¡Suscríbete! Por ahí, no sé muy bien la fecha exacta Pero por ahí, Ronda, tampoco era lo importante El caso es que el juego va a ser de pago Y Black Desert Rusia no es de pago Es totalmente gratuito Y bueno, es algo, pues, llamativo Para la gente que quiera jugar o probar el juego Lo malo, el juego está totalmente en ruso Pero hay un parche que también lo voy yo aquí a traer Para poner el juego en inglés No hay parche en español Pero podremos poner el juego en inglés Ruso no creo que sepamos Pero hablar en inglés sí sabemos algo Así que bueno, vamos al lío Quiero que te diga atento la guía Es muy fácil Son unos pasos muy sencillos Que constan en lo siguiente Sería en descargar el launcher Traducir el launcher Registro y verificar nuestra cuenta Descargar el juego Y luego traducir el juego Pero también os explicaré Cómo se adaptase la IP block Porque Black Desert Rusia Tiene un bloqueo de IPs Lo permite jugar si eres de Rusia Si tienes una IP rusa Para ello os voy a ofrecer una solución Muy, muy, muy buena Y como no también Dar las gracias al youtuber ProMancosGame Gamers Que es el que subió esta guía inicial Que yo la estoy Bueno, yo la estoy haciendo para mi canal Pero un poquito más cortica Mejor No es que lo haya aplicado más Pero bueno Yo ya hablé con él Y él ya sabe a lo que me refiero Así que vamos al lío Porque es muy fácil de hacer Y yo sé que queréis saber Cómo se hace Así que bueno Lo primero que hay que hacer Es descargar el launcher Para ello Hay que entrar en BlackDesert.ru Tenéis los links De todos los procesos En la info del vídeo Al entrar en la página web De Black Desert Rusia Nos vamos a encontrar Con que está en Rusia No pasa nada Bajamos un poquito para abajo Y le damos aquí Vale Aquí Veis Este botón naranja Que nos pone 158 kilobytes No hay que ser muy listo Para saber que hay todo el launcher Les vamos a dar Y vamos a descargar el launcher Y lo vamos a instalar Una vez que hemos descargado el launcher Y lo hemos instalado Vamos a traducirlo Para que sea más fácil de entender Para ello Vamos a darle al link Que tenéis abajo En la info del vídeo Que pone Traductor del launcher O algo así Algo de traducir el launcher Nos ha bajado Este archivo Tan raro Llamado QGNA Barra baja Barra baja RUM RUM Punto KM Punto Perdón Punto QM Punto QM Me lío con la letra Y hay que copiarlo Y pegarlo En esta dirección Y colocar Archivo del programa Que K G Perdón QGNA Y lenguaje Vamos otra vez Aquí Veis Y lenguaje Este es La carpeta del launcher Independientemente de que haya instalado el juego En otra carpeta Yo por ejemplo Dark Dacer Lo tengo instalado en juegos Yo tengo mi carpeta con juegos Pero bueno Aquí vamos a meter el archivo Y si nos pide sustituir Lo vamos a sustituir Y después de sustituirlo Si tenemos el launcher Abierto Lo cerramos del todo Y lo volvemos a ejecutar Y nos saldrá en inglés Tal cual Vale Nos va a salir Bueno Nos va a pedir que nos tengamos que registrar Para ello vamos a poner aquí arriba Un email Y aquí abajo Una contraseña Por favor Recordad la contraseña Una vez que Os hayáis Registrado Os van a enviar Un email Vale A Bueno Un email Con vuestro email Que hayáis puesto Para verificar La cuenta Vais a verificar Y os va a salir Esto Yo voy a loguearme Voy a dar un poquito A pausa del video Y os voy a loguearme Y os voy a enseñar Lo que va a salir Vale Bien Os saldrá este email Vamos a darle Al botón naranja No tiene más rollo No tiene más historia No tiene más secreto Y Voila Dice que ya 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 estamos verificados Si os sale en ruso No os preocupéis Aquí en Chrome Le dais Y a traducir Y listo La cual fue confirmada Gracias La cual Es la cuenta Pero bueno Una vez Vamos a abrir el launcher Vamos a darle aquí Pick a username Vamos a ponernos Un nombre de usuario Vale Voy a poner aquí Ya se ha mudado Porque aquí ya se ha muy atrapillado Y vamos a guardar Veis Perfecto Nuestra cuenta Está totalmente verificada Y totalmente funcional No vamos a tener ningún problema Para poder descargar el juego Que para ello Vamos a darle aquí Veis que pone el Black Desert Vamos a darle Y aquí vamos a darle A descarga Yo como ya lo tengo descargado No me hace falta Que digamos Que le dé a descarga Vale Cuando se descargue Que bueno Según vuestra Conexión Tardará un poquito más O un poquito menos Es paciencia Cuando se descargue Vamos a traducir El juego Antes de nada No lo ejecutáis Porque va a estar totalmente Incluso Y aún así Tiene bloqueo de IP Y no vais a poder Abser Absolutamente nada Bueno ¿Cómo se traduce? Pues vais a bajaros La aplicación Que tenéis también puesto En la información del vídeo Que es Esta Cuando la instaláis Os saldrá esto Este launcher Tan bonito Que se llama Black Desert El punto com Punto pl De polasco Yo que sé El caso Que lo instaláis Y lo ejecutáis Tranquilo Que no hay ningún Trollano No hay ningún Trollano Ningún virus Ni nada El caso Es que vais a elegir El idioma Que queréis Pues vamos A elegir English Y vamos a darle A aplicar Saldrá eso La barrita esa Aquí está el mensaje Esto es polaco Y yo lo traduce Yo lo use Google Translator Para Y pone que sí Que el page Se ha aplicado Perfectamente Aceptamos Y cerramos Ahora mismo Tenemos El launcher En inglés Y el juego En inglés No está al 100% Pero lo más importante Está en inglés Bien Ahora pasa a lo siguiente Aquí ya tenemos El juego descargado Ok Y En inglés Ahora viene la parte Para saltarnos El bloqueo De IP Atentos Porque esta parte Es muy delicada Es muy importante Pero tiene su contra La pro Es que lo bueno Es que vamos a poder jugar A Black Desert Y la contra Es que solo vamos a poder jugar O hacer Tres conexiones Al día Poner una conexión Puede durar La hora que queramos Como todo posible Bueno Vamos a aplicarlo Para ello Tenemos que entrar Y tenemos que Bueno Vamos a apartar Esto para acá Para ello Vamos a usar Este VPN FlyVPN Este programita Nos va a conectar A un servidor ruso Para decirle al juego Que nuestra IP Es rusa Lo primero Lo más importante Es como usar Este programa Cada vez Que vayamos a usar El FlyVPN Hay que hacer esto Al loro Vamos a darle A tutorial No abre La página web De FlyVPN Vamos a darle A ver si lo veo 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 PIP Prueba gratis Creo que era Vamos a ver Aquí tenéis Veis Usuario y clave Ocupación Vamos a coger siempre el que menos ocupación tenga Vamos a copiar el usuario Y vamos a poner la clave Que, p, v, q, b Esto cambia cada, cada rato, eh Es muy importante Que siempre que entremos al FlyVPN Entremos en su página web Y veamos el usuario y la clave nueva Podemos usar o el de arriba Vale, o podemos usar el de abajo Siempre es bueno coger el que menos ocupación tenga Una vez eso, vamos a irnos Tenemos USA, China, Corea, Hong Kong, Asia, Europa, Oceanía, América y África Bueno, como yo quiero irme a Rusia Pues vamos a coger Europa Y aquí tenemos Moscú Veis, tengo 83 de milisegundos Tengo, vamos, tengo unos milisegundos que te caga la pata abajo Tengo una conexión perfecta para jugar a Black Desert Bien, ya tenemos el launcher traducido El juego traducido, bueno, descargado y traducido El FlyVPN, ya sabemos como usarlo No hemos logueado Y hemos preparado el servidor Rusia 01 de Moscú Bueno, Moscú Ahora el truco es el siguiente Vamos a darle a Start Game Vamos a dejar que se ejecute el juego Y recordar que con la tecla Altabulador Podemos cambiar entre ventanas del Windows Es muy importante saber eso Así que, bueno La tecla tabulador es la que está encima del bloqueo matricular En la parte izquierda del teclado Hay que saberlo ¿Vale? Bueno, vamos a parar que el juego se ejecute Y cuando no se ponga en pantalla completa Usamos Altabulador Y le damos a conectar en el FlyVPN Lo va a conectar Y nos salió la letra verde Eso quiere decir que no ha conectado al servidor de Moscú Ahora mismo estamos con una IP de Moscú Vamos a esperar que el juego se ejecute ¿Vale? Y vamos a ver como se hacen los siguientes pasos Para que podamos saltarnos el bloqueo de IP Y a la par no tengamos problemas de deconexión Por ser usuario free de FlyVPN No vamos a tocar nada Para no joderlo Vamos a esperar que se ejecute el juego Vamos a esperar Aquí está Aquí tenemos Black Desert Bueno, vamos a darle a Start Vamos a Start Voy a poner lo que sería mi ping Vale Y ahora aquí en la selección del servidor Vamos a quitar el FlyVPN Vamos a pulsar Altabulador Y nos desconectamos Ya está ahora conectado Ya nos hemos saltado el bloqueo de IP Ahora es tan fácil como elegir el servidor donde vamos a jugar O el servidor donde estamos jugando Yo estoy jugando en este Voy a darle y vamos a esperar que conecte el Vale, para que veáis que funciona Que funciona todo perfectamente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Aquí está Vale, pues aquí está mi personaje Como veis funciona perfectamente Ahora podemos darle perfectamente a conectar Y nos conectará al juego Y podremos jugar Nos hemos saltado el bloqueo de IP Y nos hemos quitado el problema De que El FlyVPN nos desconecte a los 20 segundos Y encima tenemos el juego en inglés Como veis Aquí sale el juego en inglés In Wizard In Angry Live In Grassland Si no, estaría totalmente en ruso Vamos a ver Que cargue un poquito Siempre tarda un poquito la primera en cargar Para que veáis Que todo va bien Hombre Tendré que ir bien por leche Porque ahora mismo Ya estamos dentro del servidor Y estamos dentro del juego Ahora mismo Todo el tutorial Ha sido Un éxito rotundo Ahora diferente De que Bueno Vuestro PC Pueda soportar el juego El juego pide mucho ordenador Pide mucha máquina Pide mucho más que otro juego ¿Veis? Perfecto Funciona perfectamente Y lo tenemos todo en inglés Hay alguna que otra cosilla Que sale Bueno En ruso Pero Son cosillas Mira ¿Veis? A ver Que de aquí Vale Pues ya te apoyalo Esto ha sido todo Del tutorial De cómo jugar A Black Desert Rusia Con Bueno Gratis Sardando El bloqueo de IP Y demás Si tenéis algún problema Decímelo en los comentarios Si hay algún problema En tema De gráfico O algo Bueno Recordad que yo no soy Yo no soy Yo no formo parte Del soporte Del servidor Al haber Que tampoco Entiendo ruso Como para poder Lo que sería Ayudaros Por eso Comentarlo En los comentarios Vuestro problema Y si os puedo ayudar Encantado de la vida O podré atender Y si no Pues Bueno Pues A ver A ver A ver Que le hacemos ¿No? También recordad Pasaros por el canal De Bueno Los 10 puestos abajo En los comentarios Del vídeo En la info del vídeo Del cual He tenido referencia Para hacer el tutorial Un apoyillo Pues mira Siempre viene bien Para este chaval Que ha empezado No sé cuándo llevará Cuándo tiempo llevará Pero se ha currado el tutorial Y me ha servido a mí Para poder traeros Este genial tutorial Para poder jugar A Black Desert Rusia Sin más Pues Ya sabéis Gracias y favoritos Suscribiros en el canal Para hacer el tutorial Por todos lados Y sin más Pues Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!